Sí, en el mes de febrero en el Centro de Atención de Víctimas de Agresión Sexual, CAIVAS, se acerca una persona donde nos indica que una menor de edad, una menor de 10 años al parecer había sido abusada por una persona muy cercana. En la Defensoría del Menor, del Bienestar Familiar, se hicieron el tratamiento psicológico, se recibieron también por parte de la policía judicial de infancia y adolescencia las denuncias respectivas. Se llegó un material probatorio, especialmente psicológico, y algunos exámenes de medicina legal determinaron esta lamentable situación, lo que originó una orden de captura de esta persona. Esta persona se captura y tendrá que responder por este hecho. Sí, desafortunadamente se han presentado ya 64 casos de este tipo. Lo fundamental es ahí que los padres hablen con sus menores, con sus hijos, que los escuchen, que les crean, que les crean que ante cualquier situación, la normalidad, porque casi siempre es una persona muy cercana al entorno familiar, se acerquen al Centro de Atención de Víctimas de Abuso Sexual, CAIVAS, se acerquen a Policía de Infancia y Adolescencia, a la Fiscalía, a una unidad policial y pongan esta queja, esta querella, que siempre se va a hacer una investigación muy profesional, con ayuda psicológica, en protección siempre a los menores de edad.